¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? ¡Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! Es el lunar que tienes Ciel y morindo junto a la boca No se lo verás a nadie Cielito lindo que la vida Es el lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo verás a nadie Cielito lindo que algo le toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones